¿Ya te crees el maldito vencedor? ¡Todavía no estoy muerto! ¡Oscuro! ¿Nanicoつけて to? ¡W-W-Watashu ha nani mo sili maseen! ¡Core isho o hidane o fuyas no! ¡Domeen desu! Si te digo adiós Si te digo adiós No es porque quiera No 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 Te dejo ser feliz aunque muera de pena ¿Sí?